El Hijo de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días Que me tlen papá los tlí, típiah, no se tlen, me la iguales, me la iguales No, y te está tomando iguales sobre medidas ¿No? ¿Qué es esto? ¿Tendiste que la miguía? ¿Este es? ¿Se manáguas? ¿Sí? ¿Ese manáguas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Penemos tomando iguales? Siwitl. Tiempo. Tleka. Tleka, siwitl, ictosneki. Tiempo, siwitl, temastiánico. Siwitl, tiempo. Tleka. Tleka, siwitl, ictosneki. Se año, guanjerba, no guanzaco. Tleka, temastiánico. Siwitl, Tleka, 365 días, que piense siwitl. Siwitl, primavera, cual es la siguiente, hay hierba, hay primavera. O sea que cada 365 días hay primavera. ¿Qué más? ¿Cuánto? Hay hierba. ¿Qué más? Tleka, 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 hierba, en general. Tleka, siwitl. Tleka, siwitl, tleka, temastiánico. Y te echamos li tic a mapaguitl, tic. Tleka, om servei. Tenktosneki, tonalamat. Tonalamat? Tonalamat. Tonalamat, que pan? Un telegramas. Viene de Tolteca, ta descripción de Tolteca. Tonalamat, kiwitl, kiwitl, kiwitl tlesniki, tlatamashiwoli swe torteka. ¿Nignel toca? ¿Toteca? ¿Qué itallan? ¿El Huícatl? ¿No es el Semanáhuac? ¿Fleca? ¿Fleca? ¿Fleca un pa'huich? ¿Un pa'huich este Tlanahuatíle, Meláhuac ¿Un pa'huich en el Meláhuacl? ¿Y te echa el Huícatl? ¿Y te echa el Tlalme? ¿Qué más? ¿No es el Tlalme? ¿No es el Tlalme? ¿No es el Tlalme? ¿Y te echa el Meláhuacl? ¿Ascrante más ya ni? Buenos días Buenos días ¿Ni que ni Panhuay Tlamashtiqal? ¿Y Panhuay al Tepetl Puebla? ¿Otras cuapan? Por ejemplo ¿Tipián? ¿Miak? ¿Miak, miak Tlanesli? ¿Y Panjogualtzintli? ¿No es el Tlalme? ¿jemes? y para guac. ¿Tlen pano y pano al tepe te te menciona? No, al tepe, a moca de quemillas tan esclito. Cuatro de mojita, si tal me. ¿Qué ni mojita y el hueque de telón para te menciona? ¿Ten ti quita? ¿Ten ti cual testiquita? Te llama pogua. Ve que llama pogua, si tal me. ¿Cos? ¿Monan sin? ¿O que piaya? ¿La clama... cómo se le dice? ¿Totato matón, lo que матери es? Quiero decir, no. ¿Los suprichon, quién me. ¡Los suprichon, los suprichon, los suprichon. ¿La clama se van a estar en un tratamiento que nos dicen? ¿Para que nos dicen algo? ¿Es un tratamiento que nos dice? ¿Tú? ¿Tú? ¿En qué? Pues, ¿tú? ¿Cuántas veces te trae el castillo? Hace más que el castillo. ¿Cuántas veces te trae el castillo? ¿Te trae el castillo? En el castillo. En el castillo. ¿Hace más que el castillo? ¿Qué es el castillo? Negapos del castillo. Los castillos. Kipián del castillo. ¿Se acompañan? ¡M trucks! Coyotes. Que son los coches. ¿Con las coches vAN? ¿Qué es el tomillo? Tomillo es el que pide mi papá. ¿Cómo se llama el tomillo? Si, ¿cómo se llama el tomillo? ¿Qué es el tomillo? No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es el tomillo? No, no. ¿Qué es el tomillo? Te llama un tomillo de 팔? No. No. El tomillo de pesca es la pelea, la pelea de la pez. y que voy a la lonili, que no hay que mencionar. No me ni maté. Que ni náhuatlakame, que ni maté y no tlactole. Y no me la voy a ir. O que me apoya, o que me apoya a citarme, o que está ya, o que matían, que ni no me oliné a tlactifacti, o que me apoya, o que me apoya a citarme, que ni no me oliné a tlactifacti. O que me apoya a citarme, que ni no me oliné a tlactifacti.